Sus hijos no pudieron evitar recordarlo a través de emotivos mensajes al rey de Julián. Él sigue presente a través de su música. Julián Tla Guerrero vio nacer el 8 de abril de 1951 a Joan Sebastián y en el marco de su natalicio, sus hijos lo recordaron de una forma muy significativa. Julián Figueroa publicó una fotografía en Twitter junto a su padre con el siguiente mensaje. Feliz cumpleaños hasta el cielo, papá. Siempre hasta mi último aliento. Le voy a dar gracias a Dios porque me diste la vida. Te voy a amar eternamente. Sigue cabalgando. Algún día nos volveremos a encontrar. José Manuel Figueroa tuvo una convivencia con sus fans que le regalaron una fotografía junto al rey del jalepeo que conmovió mucho al cantante. Juliana Figueroa también publicó un mensaje muy emotivo en Instagram felicitándolo pues Joan Sebastián cumpliría 67 años. Además subió a la red un video donde baila junto a su padre siendo una niña y en pleno concierto. Un sinfín de canciones. Fueron la herencia que dejó Joan Sebastián a todo su público. Temas clásicos como Un Idiota, Tatuajes, Sentimental, Más Allá del Sol, entre otros. Grabó más de 30 discos, participó como actor en la novela Tú y Yo, ganó premios Grammy, premios Lo Nuestro y muchos reconocimientos a su carrera como uno de los mejores compositores. Sus canciones fueron grabadas por ídolos como Vicente Fernández, Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, Lucero, Alicia Villarreal, Diego Verdaguer y muchos más. Todos los días en el sol, Florio Machuca. Sí, 67 años. Tú llegaste a ver el espectáculo ecuestra de Joan Sebastián. Sí, era maravilloso. Y yo quisiera que allá en cabina pusieran tatuajes para que vieran cómo todos en el foro la estaban cantando. Hasta tú te la sabes muy bien. Ándale todos como estaban cantando, a ver. Con todo mi cuerpo. Qué buenas eran las canciones, son las canciones. Desde el tiempo al tiempo que te conocí. Ándale todos como empiezan de ti. Ándale todos como estaban cantando, a la blusa me atreva tanto, a los niños estaban en el foro laumbsa. Ándale todos como estaban cantando, a las canciones, son las canciones, son las canciones. Gracias.